Saludos gente, por aquí con un video más y quiero compartir con ustedes esta triste historia El miércoles 19 de junio me pasó lo peor que le podía pasar a un coleccionista las siguientes imágenes a continuación son de alta sensibilidad para todo coleccionista así que, ¡aleta! y que no sea tan listo por ahí, créeme, créeme que se va a hacer difícil se va a hacer difícil algunas piezas de contenido en ese momento, Cell sintió el verdadero terror se va a hacer difícil algunas piezas de contenido y no te ponen patatas igual Pase algunas semanas un poco frustrado por lo que me aconteció pero luego de una muy buena planificación con mi esposa decidimos remodelar el background que se mostraba en todos los videos y aquí el resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!